Jorge se esforzaba por no despertar al hombre del sombrero amarillo. Pero hoy era sábado y el hombre iba a llevarlo al zoológico a ver un dragón. Bueno, en realidad no era un dragón lanzafuegos, sino un dragón de Komodo, como una lagartija gigante. ¡Jorge! Buen día, Jorge. ¿Te emociona ir a ver un dragón? Así que el metro es una gigantesca red de trenes subterráneos. Sí, hay un metro debajo de nosotros. Transporta a miles de personas y ocasionalmente a un mono a lugares de la ciudad, como a un zoológico. Y la entrada es justo bajando las escaleras. ¡Oye, espera! ¡No! ¡Jorge, espera! Tenemos que... ...pagar. Lo lamento, oficial. Es su primera vez en el metro. No, no se preocupe. En mi turno los monos viajan gratis. Oh, gracias. Jorge estaba confundido. ¿Y los trenes? No te preocupes. El tren no tardará en llegar. ¿Quieres ver el mapa? ¡Puja! Estamos aquí en la estación Endless Park. Y tomaremos el metro que nos llevará al zoológico. ¡Oh! Pasaremos por la estación Puerto del Sol. Ese es el vecindario donde vive Marco. ¡Puja! Y el barrio chino. ¡Ah! ¿Dónde compramos comida china? Reginald B. Barnsworth III. Payaso profesional a su servicio. ¿A dónde se dirigen? Al zoológico a ver a un dragón de Komodo. ¡No tiene que ir tan lejos, mi buen hombre! Cuando puede ver a un dragón de Komodo... ...aquí. Sí, lo sé bien. Es una jirafa. Pero es el único animal que sé hacer. ¡Tururú! Muy bien. Oye, Jorge. ¿Quieres un mapa como recuerdo de tu primer viaje en metro? Muy bien. Espera. No tardo. Jorge ansiaba subir al metro. Y subió. Ah, bien. Llegó el tren. ¿Dónde está... Jorge? Jorge. No, espera. Sosténgalo. Jorge, espera. Yo, yo... Espere. Mi mono va en el tren. Jorge, baja en la siguiente estación y espérame ahí. Ah, no. ¿Quiere otra jirafa? Oye, hola. Nunca había viajado un mono en mi tren. ¿Quieres ver cómo lo conduzco? ¿Quieres ver cómo lo conduzco? ¿Qué? Para que así pueda avanzar el tren. ¿Eh? 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 En un día caluroso, es buena idea que tanto tú como el jardín tengan mucha agua. Por eso el hombre del sombrero amarillo hacía jugo de naranja. Mientras Jorge regaba el jardín, era la intención. ¿Qué tal si entras y te das un baño? Jorge se preguntaba, ¿se habría acabado el agua? Oye, Jorge, yo no tengo nada de agua abajo. ¿Tú sí? Llamaré al señor Quint. Jorge no entendía qué tenía que ver el no tener agua con el que el señor Quint cavara en su jardín. Como no puedo ofrecerles agua, les traje jugo de naranja. Oh, sería incapaz de rechazarlo. ¿Y usted qué opina, señor Quint? ¿Se secó el pozo? Oh, no, 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 no. Se descompuso la bomba. Tiene suficiente agua ahí abajo. Hay agua debajo de la tierra, Jorge. Sí, sí. Aquí está tu casa. Esa es el agua. Y para llegar a ella, solo tienes que cavar un pozo. Sí, un pozo. Un pozo es un agujero en la tierra con profundidad para llegar al agua. Y una bomba, como esa de ahí, sirve para succionar el agua. Diría que funciona como esa pajilla. Cada vez que tú succionas, estás sacando el jugo de naranja de tu vaso. ¿Ves? Esta bomba es muy vieja, Jorge. Hace años, la gente lavaba sus cosas aquí o usaba palanganas para carrear el agua adentro. Esta bomba succiona el agua y sale por aquí. Sí, exactamente. Aunque no juegues con la comida. Hoy día, una bomba eléctrica succiona el agua. Y la transporta por una tubería hacia nuestra casa. Así es más fácil, ¿no? Temo que durante algunos días no habrá agua en tu casa. Tendré que pedirte una bomba nueva. ¿Unos días? Bueno, tendremos que regresar a la ciudad, Jorge. Algunos necesitan un baño. Hay a los que les gusta tener un vestíbulo limpio. Y otros como Jorge. Bien. Directo a darte un baño, Jorge. ¡Ajá! ¡Ajú, ajú! ¿Hola? ¡Profesora Wiseman! Claro, eso suena muy serio. ¿Tan solo un pulpo? Oye, Jorge. Debo ir con la profesora Wiseman. No dejes de bañarte. ¡Ajú! Jorge decidió que lo mejor era meter todos sus juguetes en la tina. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! Deje su mensaje al oír el... ¡Jorge! ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Quería verificar que hubieran leído el volante anaranjado que deslicé por su puerta. Hay que cerrar las llaves del agua a las cuatro. O sea, ahora vemos que a los monos les gustan los autos de todo tipo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ya? ¿Estás listo? ¡Y... ¡Fuera! ¡Oh! ¡Oh, ja, ja! ¡Wow! ¡Ay! ¡Vaya voltereta! ¡Me recuerda algo! Me hubieran visto cuando casi me vuelco en la carrera. Descendía por la colina y cuando aceleraba a máxima velocidad, se zafó un neumático. ¿Ah? Creo que Bill se refiere a la carrera improvisada, Jorge, en la que los niños hacen y corren sus autos. ¡Ah! Y hoy hay una carrera en la colina Boysenberry. ¡Oh! ¡Miren! ¡Uh! ¡Uh! Bill, ese automóvil está increíble. ¿Tú lo hiciste solo? ¡Por supuesto! Tiene tracción trasera, frenos de disco y su paracaídas. ¿En serio tienes un paracaídas ahí? Más vale ser precavido. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! Igual yo quiero un auto como ese y voltearme en la colina! ¡Uh, ju! ¡Ja, ja! ¿Quieren entrar a la carrera improvisada? ¡Uh! ¡Sí, sí, sí! ¡Dóple sí! Si hablan en serio, deberán usar el manual. Aquí dice todo lo que necesitan y... ¿Cómo armarlo? ¿Quieren que les ayude? En mi época yo era un gran corredor de autos. Lo siento. Es contra las reglas. Los concursantes deben hacer sus autos. Es cierto. Muy bien. Pueden tomar prestado lo que necesiten de la casa. ¡Uh! ¡Ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Pueden conservarlo. Yo ya no lo necesito. La carrera empieza a las dos en punto. ¡Los veré ahí! ¡Adiós! Bill tenía razón. El libro lo explicaba todo. ¿Ah? Pero no sabían leer. El auto... ¡Ay! Algo, algo, algo... Auto... Algo... Auto... ¡A este libro le faltan dibujos! ¡Ajá! ¡Un dibujo! Esta pieza la necesitaban. ¿En dónde sentarse? ¡Ah! También esa. Era un volante. Como en el auto del hombre del sombrero amarillo. Y ruedas que soportaran el auto. ¡Oh! ¡Mira! ¿Ves cómo esa cosa detiene la rueda? Apuesto a que es un freno. ¡Ah! Un freno. Este libro podría mostrarles cómo hacer un auto. ¡Ajá! 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 ¡Liguémonos por los dibujos! Uno... Dos... Tres... ¡Y cuatro! ¡Ajá! ¡Ajá! Busquemos en el granero. El abuelo tiene toda clase de cosas. ¡Ajá! 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 ¡Ups! ¿Qué? ¿No estaba la vagoneta aquí? ¡Ajá! Sí... ¡Ajá! Estas flores lucirán muy bien en este viejo kayak. ¡Hola, señora Quint! ¿Qué cree? Jorge y yo haremos un auto para competir en la carrera. Solo necesitamos las piezas. ¡Ajá! ¡Ah! Si encuentran alguna pieza para su auto, pueden tomarla. Debí dejar mis guantes adentro. ¡Mujer! El bote roto y la carrocería del auto se parecían mucho. ¡Uy! ¡Uy! ¡Son casi exactamente iguales! ¡Y, y, y, y! ¡Míralo! ¡Ya tiene dos asientos! Uno para ti y uno para mí. ¡Ajá! ¡Ja, ja, 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 ja! El sábado era el día en que los monos y hombres de sombrero amarillo devolvían libros y sacaban otros. ¡Todo un edificio lleno de libros! ¡Qué mejor que eso, ¿no, Jorge? ¡Ah! ¿No te emociona ir a sacar otro libro? ¡No! Las aventuras de Henry también es de mis preferidos. Podría sacarlo de nuevo. ¿Ah? Se llama renovar un libro. Toda la gente lo hace. ¡Ajá! Jorge estaba encantado porque el hombre del sombrero amarillo solo se lo había leído dieciocho veces. ¡Qué raro! No veo a la bibliotecaria. ¡Señora Dewey! ¡Ajá! ¡Aquí estoy! ¡Ja! ¡Ahí estaba! Lamento el desorden. Mi trabajo nunca termina. Ah, Jorge quisiera renovar un libro. ¡Ajá! ¡Jujú! ¡Ah! Ojalá tuviera alguien que me ayudara hoy. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja! ¡Ajá! Algo me dice que Jorge tiene tiempo. ¡Eso es estupendo! ¡Gracias, Jorge! Jorge, tengo que investigar algo. ¿Podrías quedarte aquí solo? ¡Ja, ja, 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 ja! Bien, regresaré en unas horas. ¡Sé un buen mono bibliotecario! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! Muy bien, Jorge. ¿Podrías revisar esta pila y separar los DVDs? ¡Oh! ¡Ah! Jorge pronto descubrió que era muy rápido para separar películas. También para registrar los libros. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No me trajeron cinco lotes de libros al mismo tiempo! ¡Oh, cielos! Volveré en cuanto pueda, Jorge. Hasta entonces, creo que tú estarás a cargo. Eres un estupendo ayudante. Jorge estaba a cargo de la biblioteca. Se preguntaba si debía guardar el resto de los libros. Parecía lo más indicado para un mono a cargo. Había guardado los libros en un tiempo récord ¡Qué fácil era ser bibliotecario! ¡Hola, Jorge! ¿Y la bibliotecaria? ¡Ah, ya veo! ¿Me ayudas a buscar el libro preferido de Hundley? Es salchichas y dientes de león Es un libro amarillo pequeño Siempre está en este estante ¿Un libro amarillo? Por supuesto, Jorge conocía bien ese color No, no es ese No, y no Había muchos libros amarillos No, no, y no Es ese, salchichas y dientes de león ¿Lo ves? Ajá Gracias, Jorge Lo registraré en la biblioteca principal Buena tarde Buscar libros era difícil Pocas cosas atraían la atención de un mono curioso ¿Qué será esto? ¡Ah, está bien! ¡Ah, lo envía mi mamá! ¡Feliz cumpleaños, tu mamá! ¡Ay, qué lindo detalle! ¿Oye su cumpleaños? Sí, así es Y Jorge y yo vamos a festejarlo ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay, se me hace tarde! Jorge, guárdame esto, por favor Volveré a las siete para celebrar, ¿eh? ¡Oh! ¡Adiós! Si fuera mi cumpleaños, yo haría una fiesta ¿Quieres hacer una fiesta? ¡Oh! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Shh! ¿Ah, una fiesta sorpresa? Eso es mejor ¿Sabes cómo organizarla? Con los pasos uno, dos, tres, cuatro Necesitas, uno, un apartamento Dos, tus amigos Tres, un pastel Y cuatro, decoración ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Uno, dos, tres, cuatro Eso parecía muy fácil ¡Ja, ja, ja! El hombre del sombrero amarillo regresaría a las siete Tenía cuatro horas para organizar la fiesta Tenía el apartamento Y los amigos estaban en ese libro Ya tenía el uno y el dos Pero le faltaban tres y cuatro Un pastel y la decoración ¿Quieres que invite a la gente de su directorio a todos? Está bien ¿Siete? Ah, siete de la noche Entendido Como me estás invitando a tu fiesta Te daré mi pastel helado de frutas especiales sin cobrarte ¿Qué tamaño quieres, Giorgio? Una gran fiesta merecía un gran pastel ¡Ja, ja, ja! ¡El grande! ¡Sorpresa! Parece un gran festejo ¿Es un cumpleaños? ¡Oh, oh! Sí Podría ampliarte la foto ¿Sería un adorno original? ¡Oh! ¡Ja, ja! Elige el tamaño ¿Normal, Gigante o Locura Jumbo? ¡Ja, ja! ¿Locura Jumbo será? ¡Ja, ja, ja! Hola, Jorge Todos van a venir Solo dije sombrero amarillo Y todos dijeron que sí Ah, llevaré todo eso arriba ¿Te gustaría usar una escalera para colgar la estrella? ¡Ja, ja, ja! La escalera pequeña le pareció adecuada Son las cinco Ah, debo regresar a trabajar Honly puede quedarse ¡Adiós! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Había escogido un pastel muy ancho ¡Ah! No cabía en la nevera Por suerte, en el balcón hacía frío Tenía el paso tres Pastel Paso cuatro Decoración También había escogido una ampliación muy grande Y una escalera muy pequeña ¡Eres un mono, Jorge! No estás acostumbrado al jardín de niños ¡Ja, ja, ja, ja! Jorge quería ser un mono bien adaptado al jardín de niños ¿Qué podía hacer? En los castillos no solo vivían reyes y reinas Mayordomos, sirvientes, cocineros y carpinteros también vivían ahí En los castillos vivía mucha gente ¡Ay! ¡Cómo me hubiera gustado vivir en un castillo sobre una montaña con vista al océano! De hecho, ahora quiero que todos ustedes me dibujen el castillo en el que les gustaría vivir ¡Oh! ¡Yo, maestra! Sí, Ali ¿Y si hubiéramos preferido vivir en un submarino? Entonces tú dibuja un submarino ¡Oh! Tengo que ir a hablar con el conserje Estaré afuera si me necesitan A Jorge se le ocurrió algo En vez de dibujar un castillo ¿Por qué no construirlo? ¡Mmm! Un castillo en el que viviera la señora Gold ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué haces, Jorge? ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quieres construir un castillo para la señora Gold? ¡Ajá! ¡Vayan! ¡Qué buena idea! Mmm... Tal vez en el jardín de niños no se permitían los castillos ¿Y si preguntaba? Los libreros y el agua no son problema Pero arena en la alfombra Eso sí lo es Señora Gold ¿Jorge puede construir un castillo en vez de dibujarlo? ¡Ah! ¡Claro! Ahora estoy con ustedes Hay varios tipos de alfombras Hay alfombras de ornato ¡Dijo que sí, Jorge! Algunas son de uso intenso y otras de uso No es fácil construir un castillo Pero Jorge encontró la forma ¡Ajá, ajá! Los libreros y bloques serían muros Y una cortina sería el techo Pero los castillos tienen ventanas ¡Ajá! Su material escolar servía para nivelar la construcción Por fin el castillo estaba listo Solo necesitaba un árbol Sí, y gracias Su información ha sido muy útil Estoy segura ¡Ah! ¡Ay! No lo puedo creer Fue idea de Jorge Pero le ayudamos Cuando dijiste construir un castillo En verdad era un castillo ¡Ah! Esto es maravilloso Es increíble lo que pueden hacer Cuando usan su imaginación Trabajan en equipo Y cuando tienen un mono que los ayude ¡Ah! ¡Sí! ¡Hurra por Jorge! ¡Hurra por Jorge! ¡Hurra! Era bueno ser un mono invitado Pero también lo es ser un mono como cualquiera De regreso a casa Creo que aquí hay una fotografía Aquí está ¿Ves esto? ¿Ah? Es un germen ¡Oh! Hay germenes buenos Pero los malos hacen que te enfermes ¡Oh! 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 Ese es el cuerpo La nariz La boca El estómago ¡Oh! Son los pulmones Cuando estornudas O toses Es que tus pulmones Se contraen tratando de deshacerse De los gérmenes malos ¡Oh! Basta de biología Tienes que descansar Jorge no quería descansar Quería deshacerse de ese germen malo Si tan solo supiera cómo ¡Ay! Jorge vio un rostro Un rostro que había visto En el espejo Era él ¡Oh! ¡Ah! 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 La boca de Jorge era increíble Era como una cueva gigante ¿Quién? ¡Ah! 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 Una cueva con eco Un suelo fangoso Que en realidad era su lengua Y lo mejor de todo ¿Quién? Una nave espacial ¡Oh! ¡Ah! Podría encontrar a ese germen malo Y deshacerse de él En cuanto averiguara Cómo conducir esa nave espacial ¡Ah! 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 Estaba sorprendido No sabía que Ñoki supiera conducir ¡Ah! 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 Sabía que estaban en alguna parte de la boca ¿Pero cuál? ¡Ah! 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 Por fortuna Ñoki había descubierto un letrero útil Estaban en la nariz de Jorge ¡Ajá! ¡Ah! Y no estaban solos ¡Ten mucho cuidado porque Tulsa ha llegado! ¡En tu nariz! ¡Achu! ¡En tu nariz! ¡Está ahí! ¡Sí, sí! ¡En tu nariz! ¡Te voy a hacer estornudar! ¡Y ni el queso tú lo verás! ¡Abra la panza! ¡Vamos! ¡Me voy a estalar en tu panza! ¡Cuidados en tu panza! No intentes comerte lo sugiero Pues te sentirás muy indigesto ¡Ja! ¡Ja! ¡Canten germencitos! ¡Vamos Tuts! ¡Ah! ¡Si me gusta! ¡Repítanlo! ¡Vamos Tuts! ¡Sí! ¡Ja! ¡Ja! ¡Me encanta este lugar! ¡Uh! ¡Uh! ¡Para pa! ¡Para pa! ¡A los pulmones yo voy! ¡Hey Tuts! ¿A dónde vas? ¡A los pulmones! ¡A los pulmones vas! ¡Más alto será más no poder! ¡Tendrás que descansar muy bien! ¡Si acaso buscas a quién culpar! ¡No lo ves! ¡Dúchese! ¡Te vamos a hacer hasta sudar! ¡Lo haremos ya! ¡Germen Sigh! ¡Sí! ¡Ja! 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 ¡Aburrido! ¡Súper aburrido! ¡Mega aburrido! ¡Lotería! ¡Debemos comenzar a pintar! ¡Ah! 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 ¡Esa cartelera está muy alta! ¡Ah! ¡Jorge! ¿Qué tal si tú la pintas y yo superviso desde aquí? ¡Ah! 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 Cuando Jorge estuvo cerca de la cartelera, pudo ver cosas que no podía ver desde lejos, como que no era una sola gran hoja de papel, sino seis hojas unidas. ¡Ah! ¡istä no teikum! ¡Dj! ¡Jajaja! ¡Eso es! ¡Empieza en el centro! ¡La exactitud cuenta! ¡Yo te dirijo, amigo! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Anoté! ¡Ajá! ¡Hola, Jorge! ¡Terminaste! ¡Ajá! Ah, Jorge... ¿Pintaste la imagen en la cartelera del tamaño de esta? ¡Ajá! ¡Ajá! Entonces eso lo explica. La pintaste muy pequeña. Te mostraré. ¡Jorge, lo pequeño no se ve desde muy lejos! ¡Ajá! Así que decidió pintarla grande. Cubriría hasta el último centímetro de la cartelera. ¿Qué? ¿Quién? ¡Ah, eres tú! ¡Hola, Jorge! ¿Cómo te fue? Parece que pintaste solo parte de la imagen. ¿Se te acabó el espacio? Jorge no sabía cómo copiar un dibujo pequeño en una cartelera grande. En eso notó algo. Los dobleces del dibujo eran como los rectángulos de la cartelera. Ah, ahora lo entiendo. Dibújalo de estos rectángulos en los rectángulos de allá. Funcionará. Espera, te lo haré más fácil. Seis rectángulos. Pinta uno a la vez y te quedará. ¡Ajá! Esta vez estaba seguro de que quedaría bien. ¿Qué? ¡Jorge, baja rápido! ¡Mira! ¡No estás pintando los rectángulos en orden! ¡Qué buen extractor de jugos! Es el segundo mejor invento del mundo. El primero es mi bebida saludable. Sé que está delicioso. Pero guardaremos algo para después, Jorge. Bueno, parece que ya pasó mucho tiempo. ¡Ah! ¡Ay, estaba delicioso! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro! ¡Vamos! ¿A dónde se fueron? Pues empacaron todo y se fueron. ¡Ah! Pero volverán dentro de una semana. ¡Ah! ¡Ah! ¿Toda una semana sin jugo? ¿Qué iba a hacer Jorge? Oye, Jorge. Si tuviéramos un extractor, podríamos hacer nuestro jugo. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! En la esquina hay una tienda de utensilios de cocina. ¡Vamos! ¡Ah! Ay, no. No tengo idea de cómo funciona esto. Pero para eso están las instrucciones. Mmm. Creo que no trae instrucciones. ¡Oh! No, no importa. Entre un hombre y un mono inteligentes, sabremos cómo funciona. Hola. ¿Qué? Sí, voy para allá. Debo irme. La profesora me necesita en el museo. Escogerán un nuevo amarillo para el vestíbulo. Volveré en cuanto pueda. ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Ja! Jorge pensó que un mono inteligente bien podría averiguar cómo funcionaba. ¿Qué había dicho el jugoso Jay que le ponía a la bebida? Tiene cinco frutas y vegetales, además de un ingrediente secreto especial. Cinco frutas y vegetales. Y recordaba que todas eran rojas. ¡Oh! Las manzanas son rojas, pimientos y fresas. ¡Uh! Y sandías. ¡Ah! Jorge no sabía que eso era col, pero era lo último rojo de la nevera. Cinco cosas rojas. Ahora solo necesitaba un ingrediente especial. ¡Ah! ¡Oh! ¿Un pescado rojo? ¡Ja, ja! ¿Por qué no? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Está bien. ¿Será que el pescado crudo no es el ingrediente especial? El lago Wanasking es un lugar muy popular en verano. ¡Ja, ja, ja! 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 Hay un lema aquí de los muelles, Jorge. Mira antes de saltar. ¿Ah? Oigan, ¿qué le pasó a toda el agua? En época de sequía, el nivel del lago baja mucho. No es una buena época para zambullirse, pero es un buen momento para hacer pruebas. Me suena mucho trabajo. ¿Podemos ayudar? Si se ofrecen, no voy a decir que no. ¡Ja, ja, ja! Si el agua se había ido... ¿Dónde estaban los peces? Ah, no sé dónde puedan estar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, sí! Señor del pantalón amarillo, iremos a buscar a los peces. ¡No! ¡Está bien! ¡Ay! ¡Se buen mono! ¡Y niña! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Los encontramos! ¡Hola, peces! ¿Ah? ¿Qué hace aquí? Mira eso, Jorge. Está tan solo. Hay que salvarlo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Eso es! Hay que llevarlo al lago grande para que esté con su familia. ¡Ah! ¡Ali! Sally se rompió un diente. La llevaré al veterinario. ¿Quieres venir? Lo siento. Ahora estoy rescatando a un pez. No creo que Sally pueda esperar. ¡Está bien! Jorge, regresaré cuando pueda. ¡Adiós! ¡Ah! Por alguna razón, el pececito no quería que lo rescatara un mono. ¡Oh! Prochazos suaves, así. Gruesos y parejos para que el agua no transmine. Parece muy simple. Bien. Llena tu palangana y empieza de aquel lado. ¿Dónde está mi palangana? ¿Tan pronto olvidaste dónde estaba? ¿Yo? ¡Ah! ¡Qué extraño! Este pez no quería tener nada que ver con palanganas ni monos Si no hubiera tanta tierra, el pez podría nadar solo hasta el lago grande El sábado era el mejor día para ir al muelle a ver los botes Había remolcadores de motor, perro salchicha y... ¿Perro salchicha? ¡Mira! ¡Es Hundley! A Hundley le gustaba todo lo de la navegación El ruido de las velas cortando el viento Cómo aprovechaba el portero el viento para hacer el bote más veloz Y toda esa agua que había entre su bote y el mono que tenía a la vista ¡Oigan! ¿No sabía que navegaban? ¡Claro! A Hundley le gusta tanto navegar que le pongo un bote en su plato Ahora beber agua le recuerda navegar Y eso lo hace feliz ¿Les gustaría ver unos barcos estupendos? ¡Vean Piratas de la Incógnita esta noche! Cualquier programa de barcos le parecía bien a Hundley ¡Es tan bueno que la primera vez que lo vi, quise ser pirata! Como este era un barco Jorge quería ser el viento que lo impulsara ¡Vámonos, Jorge! ¡Exploración geométrica natural presenta ¡Piratas de la Incógnita! ¡Guau! ¿Te gustaría navegar en un barco como ese, Hundley? ¡Oh! Ese barco no se hundiría con el soplido de un mono ¡El SS Incógnita fue atacado por el pirata Bésame Sombrero Negro! ¡Ah! ¡Barco pirata visto en proa! ¡Todos a sus puestos! ¡A toda velocidad! ¡Oh! ¡Oh! Eran barcos tan elegantes y limpios! ¿No sería increíble ser un capitán de esa época? ¡Oh! 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 El mejor barco que había surcado los mares era el SS Dignidad! Lo capitaneaba el mundialmente conocido Capitán Hundley ¡Oh! 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 No había otro capitán más hábil, ordenando o con nariz más húmeda! Todo en orden, Capitán Hundley ¡Oh! Gracias a usted, señor ¿Sabe lo que su aprobación representa para mí? La tripulación del Capitán Hundley era siempre ordenada y eficiente ¡Oh! 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 Nadie mejor para dominar la brisa que el Capitán Hundley El mejor marino en la historia de los vientos Pero navegar no siempre era fácil ¡Oh! ¡Oh! Un nuevo tripulante abordó durante una parada en la Isla Tortugas ¡Oh! ¡Oh! El nuevo maestro Jorge era un mono descuidado con un emparelado de jalea ¡Oh! ¡Guau! El Capitán Hundley no se preocupó. porque encerró al mono para conservar la dignidad de su barco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Sí, muy bien! Muy bien, Jorge. Te toca. Ahora tienes que llegar al ocho. Hazlo y establecerás una marca. Nunca antes has llegado más allá del siete en Rayuela. Ay, Jorge. Cuando llegas a siete, tienes mala suerte. Jorge estaba seguro que eso era. Tenía mala suerte al servirse. Con su bote en la tina. Jorge empezaba a preguntarse si algún día terminaría su mala suerte. Aparentemente, no sería pronto. ¡Vámonos, Jorge! ¡Vámonos antes de que nos empapemos! Te compraré un sombrero para que no te mojes... tanto. ¿Te gusta esa? ¡Mira, Jorge! ¡Charki encontró su pelota! Vámonos antes de que vuelva a llover. ¡Sí, güey! ¡Eso es buena suerte! ¿Quieres ir a la juguetería? ¡Felicidades! ¡Eres el cliente un millón de los Dolson! ¡Puedes escoger lo que quieras! ¡Ajá! Serán tuyos los juguetes que alcances a escoger. ¡Woo-hoo! ¡En diez segundos! ¡Empezando ahora! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Oh, buena elección! ¡Es una belleza! ¡Súper rápido! ¡Hasta en una tina! ¡Y te diré algo! ¡Puedes quedarte con los otros que escogiste! ¡Ajá! ¡Ay, qué buena suerte! Dejó de llover, Charky encontró su pelota, encontraste tu moneda y ganaste todo esto. El hombre del sombrero amarillo tenía razón. La mala suerte de Jorge ahora era buena. Y todo empezó con su gorra nueva. ¡Ajá! A esta la llamaré Rayo el Extrema. ¿Creen que puedan? ¡Sí! Puedes empezar tú. ¡Jújú! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ya! ¿Trece? ¿Trece? Jorge solo sabía contar hasta doce. ¿Cómo era el número trece? ¡Pues claro! El uno va antes del dos y el dos antes del tres. ¡Jújú! 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 trece, catorce, quince, dieciséis, siete, seis, cinco, cuatro, cuatro. Este había sido el mejor juego de Jorge. ¡Tres, dos, uno! Y llegó el momento de tirarle al número 8 Aquí es donde entra su mala suerte Deja que lo intente Si en algún momento había necesitado su gorra de la suerte, era ahora ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Es hora de elegir al ganador de nuestro concurso. ¡Está en el asiento B3! ¡Jorge, estás en el B3! ¡Ganaste! ¡Aquí está el ganador! ¡Jorge ganó! ¡Ajá! ¡Nuestro ganador es ese joven! ¡Es un mono! ¡Este joven mono ha sido elegido para ser el director del concierto de los niños en el parque! ¡Ve a verme después del concierto! ¡Ah, bienvenido! ¡Jorge, sabes lo que hace un director de orquesta, ¿no? ¡Ajá! 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 Yo puedo contar el compás así. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Esto es un tiempo de cuatro cuartos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Uno! ¡Bien! ¡Y hay más compases! Este es un compás de tres cuartos. ¡Un, dos, tres, un, dos, tres! ¿Lo ves, Jorge? Ahora hagámoslo juntos. ¡Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres! ¿Lo tienes? ¡Ajá! ¡Un, dos, tres, cuatro! En esta época de cosecha, al granjero Rankins le gusta contar con manos extra para recoger las manzanas. Este año también cuenta con pies extra. ¡Muchas gracias por ayudarnos! ¡Nuestro huerto es pequeño, así que cada manzana es importante! Bueno, para eso son los vecinos. ¡Ajá! ¡Es bueno para cosechar manzanas! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Pero tu sombrero no! ¡Ja, ja, ja! Iré con la señora Rankins. Cuando se llene la carreta, vacíenla en la tina de lavado. ¡Sí, señor! ¡Ajá! ¡Tenemos la carreta, vacíenla en la tina de lavado! ¡Tenemos la carreta, vacíenla en la tina de lavado! ¡Ajá! ¡No! ¡Tenemos la carreta! ¡Vamos, vamos! Esta era una manzana perfecta. ¡Oh! ¿Una más? Está bien, Jorge. La manzana perfecta de saltarina estaba ahí. ¿Pero dónde? Saltarina no sabía que los rankings las necesitaban todas. ¡Ten cuidado! Esa palanca hará que se vacíe la carreta. A Jorge le pareció la manera ideal de sacar a saltarina de ahí. ¡No! Y tenía razón. Saltarina decidió ocultar su manzana perfecta. Tal vez ahí. ¡Bien! No importa. Las meteremos de nuevo. O puedo hacerlo yo solo. ¿Qué era eso? Seguramente un patio de juegos para monos con cosas para trepar y columpiarse. Pero Jorge no había ido a jugar. Debía quitarle la manzana a saltarina. Pero ¿en dónde se encendía la luz? ¡Ajá! El granjero Renkins amaba sus manzanas. Pero ¿tanto como para hacerles juegos? ¿Qué? ¡Ajá! ¡Ajá! Esas palanganas seguramente eran para subir las manzanas lejos del alcance de las ardillas. ¡Ajá! ¿Y Saltarina? ¿Dónde estaba? Jorge quería trabajar, pero Ñoqui quería divertirse. Nada hace más feliz a un gato que un juego de estira y afloja. ¿Lo siguen emocionando sus descubrimientos? Por desgracia, no. Lo he visto todo. Quisiera ver solo una vez algo que realmente me sorprendiera. Había ensamblado todos los huesos. Pero tal vez importaba el lugar que ocupaban. Ñoqui estaba feliz. Jorge parecía estar preparando un juego nuevo que jugar. Muy bien. Vamos a ver mi esqueleto. Pero si acabamos de ordenar el postre. ¿Postre? Claro, es cierto, es cierto. Me falla la memoria. Estoy ansioso por ver cómo ensamblaron mis valiosos huesos. Como buen gato, a Ñoqui le parecía exhaustivo ver que alguien trabajara tanto. El esqueleto de Jorge no se veía tan bien como el otro. Aunque antes se veían casi iguales. Ajá. Si eran iguales, podría ver dónde iban los huesos usando el otro como guía. Jorge comparó cada hueso y lo separó por tamaño y forma para, antes de ensamblarlos, saber dónde iba cada uno. Como Jorge ya había ordenado los huesos, Ñoqui pensó en desacomodarlos para volver a jugar. ¿Algo más que haya olvidado? ¿O ya puedo ir a ver cómo han tratado a mi hermoso bebé? Sí, doctor, ya llegó la hora. Ay, estoy nerviosa. No tiene por qué estar nerviosa, no hay motivo alguno. Jorge había terminado un lado del esqueleto. Al observarlo... Vio que ambos lados eran exactamente opuestos. Terminaría si colocaba los que le quedaban como los que había puesto. Ñoqui quería que terminara el juego de los huesos para jugar a algo de gatos. Admito que estoy preocupado. Nadie excepto yo había tocado antes estos huesos. Y nuestro personal experto se lo aseguro. No me digan que sus expertos son un mono y un gato. ¡Jorge! Bueno, este no es el cráneo que le pusimos. Parece que Jorge los ha invertido. No sé por qué. ¡Jossi! El mono tiene razón. ¿El mono tiene razón? Ese cráneo nunca me convenció ahí. Creo que Jorge lo ha colocado en la estructura ósea correcta. Ojalá se los hubiera prestado hace años. Quiero que en el futuro Jorge revise mi trabajo. Y así se registró el primer descubrimiento científico que haya hecho un mono. Ayudado por el gato de un restaurante italiano. ¡Suscríbete al canal!